La senadora Pilar Ortega, un gusto siempre recibirte. Pilar, ¿cómo estás? Arnoldo, qué gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Más cómo están las cosas. Sí, bueno. Pero primero, empecemos con temas legislativos. Sí, pues tenemos muchísimo trabajo en el Senado y yo digo que tenemos todavía más trabajo en la Comisión de Justicia. ¿Tú fuiste de las que ratificaron al Procurador de la República al nuevo, a tu compañero Cervantes? Sí, yo fui de las que ratificaron. Está muy criticado ese tema. Pues hemos visto un poco las notas. Sin embargo, pues no tenemos ningún elemento objetivo dentro del margen. Que es prista, que fue abogado del PRI. Pero dentro del margen que nos marca la propia Constitución no tenemos ningún elemento. ¿Lo quieres de fiscal general por nueve años? No, no estamos hablando de la fiscalía. ¿Qué tal que el pan gobierna? No estamos hablando de la fiscalía todavía. ¿Es el que lleva a mano? ¿El procurador que se nombre ahorita es el que lleva a mano? Sí, claro, pero nosotros tenemos la llave. O sea, el Senado de la República tiene la llave porque el Senado tendrá que emitir una declaratoria una vez que se apruebe la ley orgánica de la fiscalía. Y si tú recuerdas, recientemente se puso en la mesa la discusión de la ley orgánica cuando se puso en la mesa el tema de la fiscalía anticorrupción, que tu servidora trabajó y fue mi iniciativa la que finalmente se votó. Y hoy tenemos un modelo en la ley orgánica de la PGR a partir de una iniciativa de tu servidora y que justamente no avanzamos en la ley orgánica de la fiscalía porque no estábamos listos ni creo que lo estemos ahora para dejar a quien quede en este momento. Yo creo, esa es mi opinión muy personal y la haré del conocimiento también del partido, que tenemos que hacer una reforma al método que tenemos hoy en la Constitución. Creo que es un error establecer que esta gran institución que es la Fiscalía General de la República tenga que estar sometida a que quien esté en funciones se quede por nueve años. Creo que eso fue un error que tenemos que solucionar y tenemos que dar un cambio para que el nuevo Fiscal General de la República sí sea a partir de un consenso, no de un consenso, sino de una discusión amplia, transparente, donde participen las organizaciones, en donde se registren los aspirantes y que efectivamente tengamos un fiscal de edad de veras. Lo que creo que cayó muy mal fue que fuera fast track y sin ninguna clase de debate. Lo de Areli y lo de Cervantes. Sí, probablemente, pero bueno, pues llegó, se procesó en la comisión en la que yo formo parte, se hizo una comparecencia, incluso las notas de prensa refieren, yo hice el posicionamiento por parte del Partido de Acción Nacional y lo que le dije al hoy procurador Cervantes fue que sí, que el Partido de Acción Nacional le daría su voto a favor, pero que no bajaríamos la vigilancia, que estaríamos muy pendientes porque el país en este momento vive una situación muy complicada en materia de derechos humanos, en materia de seguridad. Tenemos las peores cifras en mucho tiempo hoy en el índice delictivo y que el paquete era muy grande. Tanto que le cargaban la mano a Calderón con el asunto de la guerra. Sí, por supuesto, y hoy vivimos una situación muy difícil. Concretamente el primer semestre de 2016 ha sido el semestre que ha repuntado, sobre todo en delitos como homicidios dolosos, que ha tenido un reporte muy importante en comparación a los mismos semestres de años anteriores. Hoy tenemos un tema muy fuerte de desaparición forzada en el país, tenemos los temas de violaciones recurrentes a derechos humanos. La imagen de México en el mundo es la peor que habíamos visto. No vemos tampoco una participación o una visión autocrítica de la federación. Entonces, sí, el escenario es muy difícil. Y en este marco se da la ley de víctimas, que creo que es más oportuna que nunca. Sí, bueno, en este marco estamos haciendo cambios importantes a la ley de víctimas que aprobamos muy iniciada la legislatura anterior en el Senado y que viene desde la época del presidente Calderón, que incluso fue vetada y después rescatada, pero que finalmente no quedó bien. Hoy tenemos una Comisión Nacional de Víctimas formada por siete personas que no está funcionando. Hoy no tenemos indemnizaciones. ¿Por qué no está funcionando? Porque se construyó un modelo demasiado complicado con una discusión, imagínate, siete personas en una Comisión Nacional de Víctimas que discuten entre sí. ¿Y se la partieron la Comisión entre cuotas de los partidos? No, no, no. De hecho, yo también debo decir que quienes están hoy en la Comisión Nacional de Víctimas responden a perfiles que vienen relacionados con el tema y que fueron impulsados por muchas organizaciones. Sin embargo, no funciona porque no es funcional una comisión de siete personas para determinar si se indemniza o no a una víctima. Esta comisión, de hecho, en la propuesta, que yo creo que es una de las más radicales, es una propuesta de reforma muy fuerte a la Ley de Víctimas, se propone que sea solamente una persona que sea Comisionado Nacional de Víctimas, que tenga que pasar por una terna del presidente y sometido a la decisión del Senado de la República, en lugar de este modelo de siete comisionados. El cambio del modelo es importantísimo. Lo otro tiene que ver... ¿A partir de cuándo? Bueno, esto lo vamos a votar el jueves. Esto que yo te estoy platicando es un dictamen que ya aprobamos en la Comisión de Justicia y que todavía probablemente tendrá algunas cuestiones que se pueden mejorar. Yo no estoy totalmente conforme con cómo está, pero la mayoría de las cuestiones son buenas. Por ejemplo, actualmente no se ha podido indemnizar prácticamente a nadie. Ahora lo que se establecerá es la claridad del Fondo de Apoyo a Víctimas Federal. Sin embargo, sabiendo que la mayoría de las víctimas de delitos son de delitos locales, esto implica también la corresponsabilidad de las entidades federativas, que no se ha dado. O sea, no vemos... No hay comisiones de víctimas en los estados o alguno... Hay delegados... No, pero no... Hay delegados federales... Delegados federales... Que se niegan a declarar públicamente porque no vienen a aparecer. Exactamente. ¿Cómo se defiende a las víctimas en silencio? Exacto. Ahora tendrá que haber un modelo transparente, pero además establecimos en la ley el apoyo subsidiario. Es decir, si una víctima no es resarcida por su entidad federativa, lo puede ser por la Comisión Nacional de Víctimas y se le descontará de sus participaciones federales a esa entidad federativa porque finalmente son las que tienen... ¿Por qué se está proponiendo que los estados instrumenten sus propias comisiones? Bueno, sí, es parte de un diseño institucional que se tendrá que generar y también, pues, yo creo que el tema del fondo de víctimas para hacerlo robusto, la diferenciación entre víctimas de delito y víctimas de derechos humanos, el concepto de reparación integral, la posibilidad de que de manera muy rápida, es decir, cuando una víctima solicita el apoyo, muchas veces se ve impedida incluso para trasladarse a hacer efectivo su derecho. Pues, se está incluyendo que todos estos conceptos de gastos de traslado, apoyo psicológico, gastos de hospitalización, las cosas que se necesitan pronto, pues, sean de fácil acceso para las víctimas. Y, bueno, pues, yo creo que son de los elementos más importantes que hoy estamos... ¿Se discute? ¿Se aprueba? Ya se votó en comisiones, ya se propone la Comisión de Justicia y este jueves va al pleno. Y luego va a Cámara de Diputados. Y luego va a Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que esto es una muy buena noticia porque, lamentablemente, con la situación que vive el país... No estaba funcionando la anterior. No estaba funcionando y hoy tenemos víctimas... ¿Por qué tenemos que hacer las cosas dos veces, Pilar? ¿Por qué no quedan bien a la primera? Es lo que me preocupa. Nosotros, fíjate que lo peor de todo es que nosotros, Acción Nacional lo dijo en su momento, sabíamos que estábamos apoyando un dictamen legislativo que tenía problemas, que tenía errores. Sin embargo, el gobierno estaba iniciando. No sé si tú recuerdas, pero una de las primeras acciones del presidente fue sacar del veto algo que ya había vetado Calderón justamente porque tenía muchos problemas. Y ahí estamos viendo los resultados de algo que no se procesó bien, que no funcionó y de un modelo que no está sirviendo para los fines cuando hoy en México tenemos un número muy importante de víctimas que están clamando justicia. Y esto, bueno, creo que va a ayudar mucho. El tema estatal. Mencionaste el asunto del repunte en la violencia criminal en el país, pero Guanajuato está entrando a escenarios en los que no nos habíamos visto en mucho tiempo. Bueno, y este gobernador se enojó con los que decimos que está preocupante la situación y nos dijo que ya basta. Pero vemos una y otra vez que en las estadísticas estamos subiendo. Si no es homicidios dolosos, que homicidios culposos también es preocupante. Sí, claro. A lo mejor es el problema de nuestras carreteras o nuestras calles, etc. Los atropellados y los muertos por accidente. Pero ahora también tenemos los asaltos a negocios. Guanajuato también aparece entre los tres primeros estados. ¿Cómo estás viendo las cosas en ese sentido? Pues difícil. Yo creo que sí se tiene que hacer un esfuerzo importante en cambiar políticas de seguridad y de procuración de justicia. ¿Lo platican ustedes con el gobernador, sus diputados y senadores federales? Sí, sí, sí platicamos. Sí, sí platicamos. Y bueno, pues creo que el gobernador está haciendo su mejor esfuerzo. ¿O sea, no les dice que ya basta? No, de ninguna manera. No, no. Yo creo que el gobernador está haciendo su mejor esfuerzo. Está preocupado por el tema y está generando decisiones. Pero si el mejor esfuerzo no funciona, que me imagino que te refieres a escudo. No habría que cambiar. A ver, yo insisto, y lo hemos dicho, Arnoldo, sí creo que es importante que el municipio y el Estado hagan su mejor esfuerzo y revisen qué es lo que tienen que cambiar, lo tienen que hacer. Pero también es cierto que no es una responsabilidad solo de ellos. Muchos de los problemas que hoy vemos, y es penoso decirlo... ¿Delitos del fuero común y robos a negocios? No, eso es del orden local. Y por eso digo que es importante... No te menciono asalto a trenes, ni huachico, leo, ni venta de combustible. Y por eso digo que es importante que se revise qué se está haciendo mal y se cambie la perspectiva, y se cambie la política, porque el ciudadano no puede ser rehén de esta situación. Sí tiene que hacerlo. Pero también es importante que el orden federal colabore. Y hasta ahora parece como que ya se están interesando en solucionar la problemática y que mucho de esta problemática viene... Bueno, pues a cambio del voto a Raúl Cervantes, que su delegación aquí sirva para algo, porque la delegación de la PGR aquí es letra muerta. Sí, por supuesto. Yo creo que debe ser parte de las cosas que tenemos que ver. Y lo que también ha denunciado el gobernador, el tema de por qué ahora tenemos menos elementos federales y militares en el Estado. Ya llegaron mil soldados y 300 soldados. Pero bueno, pues esperemos que ya tengamos en el corto plazo resultados. Es un tema también... La seguridad no podemos verla de manera aislada, no podemos decir que solamente le corresponde al orden municipal o al orden estatal. Pero a ver, déjame hacerte una pregunta complicada. Y no podemos ver, nosotros también somos corresponsables. El gobierno tiene centros de inteligencia, tiene C5, tiene comunicación permanente con el CISEN. O sea, no se dan cuenta antes, antes incluso que nosotros, que los ciudadanos y los periodistas, que vemos hasta que las cosas ya pasaron, hasta que las cifras las publica el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. No sería cosa también de que estas acciones hubieran empezado hace tiempo, no ahora que la opinión pública presiona y se queja. Bueno, pues mira, yo creo que nunca es tarde, pero sí es urgente que se haga cambios importantes en donde se tengan que hacer los cambios. Yo creo que es lo que está esperando la sociedad y no podemos pedir menos, ¿no? O sea, es una tarea que es de todos y las primeras instancias, las de mayor proximidad, que es el Estado y el municipio, pues tienen que ser los primeros en hacerlos. Pero la federación también tiene que colaborar. No podemos estar... No puede ser una lucha de uno solo o no puede convertirse tampoco en una arena política. Tiene que ser realmente un tema en donde todos participemos. Y la sociedad también, por cierto. No te voy a insistir. Sí, la sociedad ya nos regañaron, pues dicen que nos quejamos demasiado y que exageramos. Temas políticos, Pilar, ándale. Acepta. Acepta una pregunta complicada. No apareciste en la encuesta. Pues sí. Te digo que hace falta echarle más ganas. No, pero no aparecí por falta de ganas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se están centrando ya las cosas en que solo hay dos precandidatos del PAN? No, pues yo creo que eso es un sesgo y no sabemos de dónde viene, pero... Al gobernador, por favor. No, yo creo que... Yo no sé de dónde viene, pero pues yo creo que sí hay un sesgo. Primero. Segundo, eh... ¿Tú sigues apareciendo? ¿Tienes ganas? Yo... ¿Crees que es hora de que una mujer pelee una candidatura a gobernador en Guanajuato? Claro, que sigo pensando lo mismo que la última vez que te dije. 25 años gobernando el PAN y ni una sola mujer ni como aspirante. Yo creo que el PAN en Guanajuato le debe mucho a las mujeres del Estado. Y no me refiero a las mujeres políticas, sino a las mujeres en general. Y no vamos a generar políticas públicas adecuadas para mujeres hasta en tanto las mujeres podamos ejercer el poder. No lo estamos ejerciendo en Guanajuato de ninguna manera. Tú has sido las que han dado batallas memorables por la equidad de género en la política. Sí, y la seguiré dando y no estamos echadas hacia atrás. Simplemente, pues, estoy respetando los tiempos. Y cuando los tiempos se den, entonces expresaré mi deseo. No vamos a llegar muy atrás ahora. Pero sí exigimos que seamos visibilizadas a las mujeres. Si hay una encuesta de sondeo, pues tienen que estar también las mujeres. Yo no creo que sea la única mujer que aspira. Yo creo que debe haber más. Y yo creo que, por el bien de Guanajuato, deberían estar en cualquier instrumento de medición. Y si no están, no es porque no estemos en el imaginario o en la voluntad de las personas, sino finalmente porque alguien quiso borrarnos de la encuesta. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. No corre el riesgo del PAN. Como platicaba con Miguel Salima hace un rato, de una polarización innecesaria con este tipo de circunstancias. Y hasta Miguel Márquez se pronuncia porque se respeten el senador y el secretario. Sí, bueno, la polarización, pues eso corre a cargo de ellos. Yo creo que ambos están... Pero si tensan al PAN, van a faltar a todos los panistas. No, por eso están lastimando al partido y yo creo que sí debería haber orden. Y yo creo que hay una dirigencia estatal que debería. ¿Ves lentamente a Humberto Andrade? Yo no veo a la dirigencia estatal tomando ninguna postura, ni siquiera lo veo. Entonces, yo creo que de entrada tendríamos que pedir que efectivamente haya alguien que ponga orden en el partido porque hoy el partido debe estar concentrado en temas de gobernabilidad. ¿No tendría que estar dedicado a gobernar? Pues, a ver, debe hacerlo el partido. Es lo único que te digo. Es lo único que te puedo decir. Debe hacerlo el partido. Yo veo a un gobernador metido en el gobierno y tratando de sacar adelante a Guanajuato y haciendo cosas muy buenas. Y sí, con algunos problemitas en tema de seguridad, pero Guanajuato hoy tiene un mejor crecimiento que la media nacional de crecimiento que tiene en México. Ya quisiera Peña Nieto tener las cifras de crecimiento que tiene Miguel Márquez Márquez. Entonces, creo que esto nos habla de que Miguel está haciendo... No son tan personales, no son de Miguel Márquez Márquez. Digo, habría que aclararlo. Sí, pero por supuesto que tenemos una sociedad pujante y se han dado una serie de cuestiones, pero creo que quien está llevando esta política pues es Miguel Márquez. Entonces, yo lo veo concentrado en el gobierno. ¿No estás emeritando 20 años de panismo previos a Márquez? No, claro, claro, pero mira, un mal gobernador puede echar a perder todo eso y más, ¿no? Entonces, creo que hoy... ¿Eso es lo que está en riesgo en el debate actual sobre los precandidatos? No, yo creo que el tema de los ánimos personales y de los intereses personales está, como siempre, por encima de lo que hoy debe interesar al partido. Y yo coincido en que los panistas hoy están preocupados porque nuestros gobiernos, sobre todo en el caso del municipio, se posicionen mejor, hagan mejor la tarea. Yo creo que los panistas están ávidos de esto y yo creo que deberíamos darle su tiempo a cada cosa. Hoy creo que deberíamos de concentrarnos todos los panistas en impulsar a nuestros gobiernos, en lograr que nuestros gobiernos estén haciendo bien las cosas, en que le den una mejor cara a la ciudadanía. Ya vendrán los tiempos electorales para entonces enfilar. Ahorita yo creo que todos le debemos mucho a los ciudadanos. ¿Qué piensas de lo que pasó con Moreno Valle y el INE? Su pre-campaña de Moreno Valle y la instrucción o la orden del INE hoy de que baje todos sus espectaculares en todo el país. Bueno, pues habrá que ver los efectos que esto tenga. Creo que finalmente en lo que el INE tiene que prevalecer es cuidar que haya condiciones adecuadas para una contienda en el futuro. Ya vimos otros temas como Zacatecas, entonces creo que es sano, ¿no? Finalmente sí, son medidas que van a ir a generar contiendas más equitativas. Creo que eso es sano, ¿no? ¿Estás apoyando a Margarita, a Ricardo? No, yo no estoy en el ánimo ahorita de apoyar a nivel nacional. ¿No te han buscado? No, no, no me han buscado, no me han buscado. Yo creo que ahorita el presidente del partido, como lo está haciendo, está concentrado en lo que viene en el 2017 y yo creo que es lo que debe hacer. Y todos los paristas deberíamos apoyarlo para que lo haga muy bien. Muy bien, Pilar. Me quieres decir pocas cosas, pero bueno, ya seguiremos platicando, ¿de acuerdo? Claro que sí, Arnolo. No se nos queda nada. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pilar Ortega, senadora del Partido de Acción Nacional, precandidata a la gubernatura. No es cierto. Pero que necesita estar más presente en los debates públicos. ¿No, Pilar? Yo no dije nada. Yo sí dije porque aquí me dijiste hace algunos meses. Sí, dije que cuando se dieran los tiempos levantaremos la mano. Bueno, ahí están las cosas. Regreso, una pausa.